¡Hey Capi! ¿Tú me dijiste que eras bueno dominando el balón en la calle? Por supuesto Ahorita que estamos en el monumento a la revolución, te invito a hacer un reto ¿Cuál? El desafío es llegar de aquí hasta allá sin que se te caiga el balón ¿Hasta el otro lado? Hasta el otro lado del monumento Ok, va, va, va Ok, una sola oportunidad, si lo haces No Espérame, espérame, espérame Si lo haces, tengo 500 pesos en mi cartera y te los doy ¿Qué opinas? Sí, sí, sí 500, ya de una, de una Ok, me aviento Que se haga, venga Desde ahí Desde aquí Exactamente Prepárate Cuando quieras Uh, lo complicado es que hay puestecitos, eh Ojo ahí, eh Está difícil Ojo ahí Vas bien, vas bien Eso Tienes todo el panorama abierto, eh Qué bonito Uy, casi, eh Casi, casi Venga, venga, crack Vas bien, eh No llevas a nadie No llevas a nadie No llevas a nadie Eso 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 Uy Va rápido, eh Va rápido Venga Venga, venga Venga, crack Así, así como vas Agua, es que es subida, eh Ojito ahí, ojito Es subida, eh Es subida Bien, bien Ojito, ojito Uy Casi, eh Casi, casi No es cierto, crack Tienes un espacio bien chiquito para pasar, eh Ojo ahí Sí, sí, sí Se viene lo difícil Pero vas bien, eh Vas bien, vas excelente Sí, sí, sí Ojo ahí, ojo ahí No es cierto Oh Ojo Lo harás Es cierto Si lo haces, neta que no manches Eres un super crack, eh Es muy difícil, es muy difícil Es complicado, es complicado, hermano Yo lo sé, yo lo sé Igual si lo ganas, me prestas para el metro, ¿no? Porque ya no tengo nada de dinero, hermano Te invito un refresquito Órale Órale, lo acepto Venga Está sanada de llegar, eh Está sanada, crack Muy bien Ojito Aguas que viene alguien, eh Aguas Aguas Ahí te esperas Aguas, aguas No es cierto Lo vas a hacer Lo vas a hacer Oh Holy shit Holy shit Eres un crack Eres un crack Eres un crack No tienes No tienes Has llegado Has llegado ¿Hasta dónde? ¿Hasta el otro lado? No, tranquilo, hermano ¿Qué? ¿Por los mismos 500? Por los mismos Por los mismos, ok No es cierto Ojo ahí, eh Ojo ahí, chicos No, 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 no Super reto, eh Super reto Me timaste, eh Me timaste Lo que me dijiste Es cierto, eh Que si eres un crack Dominando el balón En la calle, eh Oh Holy Venga, venga, venga Eso Ponle calma Ponle calma No manches Qué retazo Qué retazo Y no es de carne Eres un crack Eres un crack Eres un crack, hermano Por mí, en serio Ya te dio los 500 Por mí ya te dio los 500 Pero no Tú vas por más A por ello A por ello, crack Wow Wow Todos están viendo Todos están viendo Aquí tengo atrás a la afición Atrás de, toma Está la afición, crack Ya lo hiciste Ya lo hiciste Ya lo hiciste Ya lo hiciste No, 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 no Crack Crack, de verdad Es todo difícil Listo Toma, crack Gracias 500 pesos, venga Gracias Recordista de aquí Hasta el otro lado Del monumento a la revolución Bien